Bueno, la primera charla va a estar a cargo del Dr. Hugo Clávera, quien es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, también investigador principal del CONCEP, y bueno, como ustedes saben, es actual presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, y su charla está titulada, algo más que un diván, otros campos de aplicación de la ciencia psicológica. Bueno, buenos días, muchas gracias, muchas gracias a los organizadores por la amabilidad de invitarme, y a ustedes por estar aquí. Confieso que me sorprendió la invitación porque lamentablemente yo no hago mucha divulgación científica. He publicado artículos en La Nación, en Clarín, pero más sobre reflexiones, sobre momentos históricos, políticos, y no sobre divulgación en mi campo científico. Como muchas veces dice Juan Carlos Godoy, también miembro de la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, que es miembro de la Asociación Argentina de Ciencia y Comportamiento, lamentablemente estas son herramientas que en el campo de la psicología no hemos incorporado, y que está, a mi modo de ver, en el debe que tenemos en nuestra formación. Lo que yo quería compartir con ustedes es la manera en la cual, como ustedes saben muy bien, está muy instaurada en la sociedad la imagen del psicólogo como un psicólogo clínico, y particularmente un psicoanalista, una persona que trabaja en el diván. A mi modo de ver, esto ha limitado el desarrollo de nuestra disciplina científica y de nuestra profesión, más aún, yo creo que la ha empobrecido, no obstante los logros que ha podido tener el psicoanálisis en alguna época de la historia argentina, me parece que la ha empobrecido. Y bueno, esto es lo que quería comentar con ustedes. Bueno, estos son dos chistes sobre psicología, psicoanálisis de Iván. El primero, doctor, a mi marido le gusta hacer el amor con las puertas cerradas. ¿Y cuál es el problema? La sierra del lado de afuera. Este otro, de un famoso libro de los años 70, Caloi, Clemente y el psicoanálisis, que le está en el diván, Clemente, quiero saber de qué cuadro soy. ¿Y de qué cuadro es? Y piensa Clemente. Después se ofenden si uno se ríe cuando dicen que el psicoanálisis es una ciencia. Son típicos chistes, en la web uno encuentra infinidad de cómics y de chistes sobre el psicoanálisis y sobre, en general, sobre el diván. ¿No? ¿Qué dicen? Ahí. Pero inclusive aunque no se considere solamente psicoanalista, esta imagen también está en la web desde hace muchos años, es una imagen típica del psicólogo, fíjense en la idea de escucha, ya sea en la práctica psicoanalítica o en otras cuestiones, el cofre del secreto, la idea de una mente que puede guardar esto, la pala excavadora de Ixay, la caja de panelos desechables, y en este caso el DCM, acá ya no trabajan con las categorías psicopatológicas, psicoanalíticas, sino con el DCM. Fíjense que este es un modelo psicológico, es un modelo de un psicólogo o psicóloga que interviene cuando una persona está sufriendo en un ámbito privado, en el ámbito de un consultorio, no se sabe de ahí. Esta es la imagen del psicólogo que me parece que en buena medida está instaurada en la sociedad. Hay dos estudios que se han hecho, uno en Buenos Aires en la década del 70 sobre la imagen pública del psicólogo a partir de los modelos que hizo en el psicoanálisis la tradición francesa, y otro en Rosario en la década del 90, donde prácticamente se han analizado entre el 80 y el 90% de las personas que trabajan en psicología trabajan en la profesión y en el área clínica. Ahora bien, cuando uno mira qué es la psicología en general, yo aquí traje un elegido, uno del IPA, del American Psychological Association, y esto que es de la British Psychological Society, que es la sociedad más antigua de psicología en el mundo, en conjunto con la asociación de GES, de decanos del Departamento de Psicología de Inglaterra, ellos cada 4 o 5 años, esta es la última edición, ya está anunciado para julio del 2016, la nueva edición, que es un texto sobre el futuro de las carreras de psicología en Inglaterra, las carreras de grado, el equivalente a nuestras carreras de grado. Y fíjense lo que señala allí en una de las frases, la psicología tiene dos grandes fortalezas como asignatura universitaria. En primer lugar, y pedagógicamente lo más importante, es una disciplina extraordinariamente heterogénea, que abarca una amplia gama de enfoques y metodologías, pero con un único y claro enfoque, intrínsecamente fascinante, la comprensión de la conducta humana. En consecuencia, los estudiantes que se gradúan con una titulación en psicología, tienen una gama mucho más amplia de habilidades que la mayoría de los programados. En una línea coincidente, ustedes saben que la American Psychological Association tiene 58 divisiones, acá no hay 58 divisiones, acá hay 86 actividades, temas que abarcan esas divisiones, y que van desde temas muy amplios, obviamente, clínica de niños, hasta psicología comunitaria, hasta problemas de desarrollo, desórdenes alimentarios, problemas forénsicos, hasta, por ejemplo, temas relacionados con las políticas sociales, seguridad pública, y una larguísima, etcétera, necesito, 86 actividades. Es decir, la psicología es muchísimo más que el campo de la clínica y el campo de los sufrimientos de las personas en ámbitos de consultorio privado, que ha sido válido y que tuvo que ver con un momento histórico del desarrollo de la profesión, pero que, insisto, me parece que está limitando el ejercicio del avance de la clínica. Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina cuando uno analiza, este es el último estudio de Tito Alonso y de Doménica Klinar, lo presentó este año en el Congreso de Buenos Aires, ahora, en la semana pasada en Buenos Aires, y son los datos del relevamiento cuantitativo 2014. En realidad pone el relevamiento cuantitativo 2014, pero técnicamente termina el 31 de marzo, o sea, los datos son hasta marzo del 2015. Hay aproximadamente 82.776 psicólogos matriculados en el país, aproximadamente, porque en la ciudad de Buenos Aires es, como no hay matrícula obligatoria, los psicólogos y psicólogas se matriculan en salud pública si quieren, muchos no lo hacen, y muchos con una matrícula de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano de la provincia de Buenos Aires, con esa matrícula trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la cifra de Buenos Aires es aproximada, pero está basada en distintas estimaciones, el resto sí son todas cifras actualizadas, salvo algunas pocas que son datos de los años, del año anterior. En cualquier caso, hay 82.776 psicólogos y psicólogos. Ahora, cuando uno analiza la distribución geográfica, aquí tenemos las carreras de psicología en la Pampa Húmeda, esto surge de un trabajo que ahora estamos publicando, ya acaba de salir en la revista de Colombia, hay 50 carreras de psicología en la Pampa Húmeda, hay 70 carreras de psicología en todo el país, en repúblicas y primeras, y la por Pampa Húmeda entendemos acá, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Uno podría incluir la Pampa Húmeda, se ha extendido desde el punto de vista de la agricultura y geográficamente, pero limitamos a eso. O sea que el 71% de las carreras son de la Pampa Húmeda. Ahora, cuando vemos la cantidad de psicólogos en la Pampa Húmeda, suma casi 70.000, es decir, el 84%. De cada 10 psicólogos, 8,4, si los pudiéramos partir es imposible, más de 8 están ubicados en la zona de la Pampa Húmeda. Si comparamos con la población total en la Pampa Húmeda, según el dato del año 2012, ahí son solamente el 65%. En general, profesionales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, lamentablemente los datos del INDEC no están toda la Pampa Húmeda, darían 65%. Si le calculamos las provincias que faltan, llegaría a 72, 73, no están los datos ciertos. Y por último, estudiantes internacionales en la religión metropolitana, según datos del Ministerio del Interior del 2007, el último que relevó esto, hay aproximadamente 75%. Es decir, la concentración demográfica en la Pampa Húmeda será en todo. Recuerden aquel libro Martínez Estrada, la cabeza de Goliath, cuando hablaba de lo que implicaba Buenos Aires, que sería asociente sobre el resto del país. Sin embargo, la cantidad de psicólogos excede todavía esa alta densidad de agrográfica. Tenemos formación y actividad de psicólogos para la Pampa Húmeda, lo cual implica en general las grandes ciudades de la Pampa Húmeda, porque tampoco hay psicología rural y psicología ambiental aplicadas a zonas rurales. Cuando uno piensa, bueno, ¿qué otra opción hay de trabajo en psicología? Y yo acá traje algunos datos interesantes de, por ejemplo, esto está basado en el año 2012, cantidad de instituciones educativas en Argentina. Porque también otra imagen que ha hecho, me acuerdo haber discutido esto con un ministro al que respeto normalmente, con el Barañao, tuvimos una entrevista para llevar un programa de mejoramiento de la psicología hace poco tiempo atrás, pero esta idea de que sobran psicólogos. Fijémonos esto, si uno tiene la cantidad de total de instituciones educativas en el país, hay 58.381. Es decir, si calculamos 85.000, da un poquito más de un psicólogo por cada uno. No sobran psicólogos, están mal distribuidos, y además están distribuidos a una sola área de intervención. En segundo lugar, cuando calculamos total de establecimientos generales de salud, hay 17.845 organizaciones sin fines de lucro, hay 76.700, y pequeñas pymes, entre 10 y 24 empleados, 43.000, de 25 empleados, 34.000. Es decir, podríamos tener un psicólogo trabajando en una pyme, solamente uno, una o un psicólogo trabajando en una organización sin fin de lucro, es decir, no solo un psicólogo, están concentrados exclusivamente en una práctica particular. Aquí yo he señalado solamente algunos programas nacionales, no son todos, donde efectivamente intervención conocimiento psicológico, tanto para investigar cuestiones como para aplicar allí, sería fundamental. Programa de protección a mujeres y niños, el programa de prevención contra discriminación social y de género, el programa de protección de personas con discapacidad, el programa nacional de rescate y acampañamiento a las personas damnificadas por delitos de trata, el programa de fortalecimiento de empresas sociales, mutuales y cooperativas. Cuando fuimos a entrevistarlo a Barañao, nos decía que un problema que él había observado serio es que cuando en las empresas recuperadas, en las fábricas recuperadas, un problema es cuando los trabajadores se tienen que convertir en los dueños de esos que están produciendo. Dice, muchas de las categorías habituales de comportamiento escapan. Dice, bueno, haría falta investigaciones, es decir, y aplicaciones después sobre este núcleo importante. Programa de finalización de estudios primarios y secundarios, Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevecibles, Programa Prevención de Consumos Excesivos de Alcohol, Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para Adultos Mayores, el de promoción de atención, y a propósito, ¿de qué para el final? El de la promoción de atención primaria en salud y el Plan Nacional de Salud Mental. Porque también es que esto es lo habitual. El psicólogo y psicóloga se ocupan de la salud mental. Yo confieso acá, sigo la línea de Enrique Zaforcada, que ha estado muchas veces invitado a nuestra universidad. Enrique Zaforcada plantea, cuando decimos que el psicólogo o psicóloga es el especialista de la salud mental, estamos en el dualismo cartesiano. O sea, estamos en cuerpo y alma. Yo estoy convencido que las personas somos una unidad psicofísica general, integral y completa, y esta disociación no nos ayuda. Ojo, puede haber que dentro de esta unidad haya especialistas en el tema del comportamiento y la humanidad, por supuesto que sí. Pero cuando partimos de un dualismo, arrancamos. Es decir, estos son todos, algunos de los programas que voy a hablar. Fíjense que yo acá no hablé de áreas como la psicología, el deporte, no solamente el deporte de alta competición, donde ya hay muchos psicólogos trabajando. El deporte es como recreación. ¿Qué pasa cuando un chico de 14, 15 años llega a un gimnasio porque quiere ser tubo, quiere ser aparato y sacar músculo? ¿Hace falta que además de médicos haya psicólogos que acompañen? ¿Qué tiene que ver con el crecimiento de la masa corporal? ¿Qué pasa con la masa corporal cuando se deja de hacer actividad física? Ese tipo de cuestiones son centrales. Psicología comunitaria, psicología rural, psicología ambiental, psicología de género, un montón de cuestiones que en este momento ni siquiera he planteado así. Si vamos a la investigación en particular, lamentablemente no tenemos indicadores actuales. El último indicador que hay es un estudio del año 1999, del entonces, entonces era Secretaría de Ciencia y Tecnología, que investigó las áreas de vacancia en todas las áreas de investigación. Está desactualizado, no cabe ninguna duda, pero nos da una orientación de cierta, acá se sintetizan 10 áreas de investigación que no están trabajadas, siempre hay alguna investigación por supuesto, pero no están trabajadas en detalle. Por eso los psicoterapéuticos, particularmente eficaces los psicoterapéuticos. Este es un tema donde, estando tan desarrollada como está la psicoterapia y la psicología clínica y la apendina, ¿cómo lo tenemos estudios empíricamente basados con, efectivamente, con evidencias que muestren en qué un tratamiento tiene cierto éxito, en qué tiene cierto límite y en qué fracasa? Hoy hay muchos estudios, ustedes lo saben bien, todos los estudios de Shambles, sobre lo que es la psicoterapia basada en la evidencia, que muestran que ante ciertos trastornos, determinados enfoques, dan mejor resultado que otro. Concretamente, las personas con ciertos síntomas vinculados con detenimiento del desarrollo, generalmente los modelos de refuerzo conductistas dan mejores resultados. Las psicoterapias cognitivas cuando se aplican a cuadros de depresión, hoy lo ha demostrado Héctor Fernández Álvarez, profesor de una maestría en nuestra universidad, la primera maestría que fue acreditada en psicología en todo el país, el primer posgrado acreditado en todo el país, Héctor Fernández Álvarez ha mostrado con evidencias cómo para los casos de depresión en las psicoterapias cognitivas dan mejor resultado que otros. Pero nos faltan muchísimos estudios, muchísimos estudios de casos que podamos hablar de evidencias que no se basan en opiniones, sino en datos contrastables y con datos que se puedan comprobar. Evaluación epidemiológica de salud mental. Por supuesto que hay, me acuerdo una vez una colega nuestra dijo, bueno, el PECSIC, el programa de epidemiología psiquiátrica, que dirigió Pagel Arraya en la década del 80, que fue muy importante, pero no tenemos datos actualizados. ¿Qué pasa con prevalencia de ciertas patologías en el país, y particularmente patologías mentales? Violencia familiar. Ustedes conocen esto, se ha convertido en un tema importante y afortunadamente en los últimos años ha sido parte de la agenda pública. No hay investigaciones sobre esto. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las variables de personalidad? ¿Cuáles no son variables de personalidad? ¿Qué tiene que ver con el contexto social? Nos faltan investigaciones concretas en esto. Individuo y la organización, todo lo vinculado con conocimiento y participación democrática en instituciones. Todo el campo de la psicología política en general, que tiene un importante desarrollo en la Universidad de Córdoba, un importante desarrollo en nuestra universidad, pero que en el resto del país no ha tenido un desarrollo similar. Red vivienda escolar, estudios psicosociales, calidad de vida, esto es un tema muy importante, todo lo que tiene que ver inclusive con psicología positiva y con cómo mejorar la calidad de vida de la población. Psicopatología, inclusive un tema importante, identificación de sujetos talentosos y el significado social y personal de la vivienda autoconstruida. Nosotros hemos dicho que estas 10 áreas de vacancia hoy están rebasadas, hay otras muchas más importantes, pero en cualquier caso es el último estudio, objetivo que tenemos y decimos, ¿quién cubierta esta serie de investigación? A nosotros nos parece que no. Y tenemos algunos datos para valer esto. Fijémonos qué pasa en el CONICET. Estos datos ya están desactualizados, hoy hay casi 10.000 investigadores. Acá tenemos institutos de investigación. Hay solamente, hay 203 institutos, en este momento ya son casi 240, ¿no? De los cuales solamente dos están enteramente dedicados a la psicología. Uno es el CIDME, el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Psicología Experimental y Matemática de Buenos Aires, que formó Horacio Grimoldi por invitación de Hussein, en la década de finales del 60, principio del 70. Después está el IRISE, que es el Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación, que efectivamente la línea principal es de estudios cognitivos en procesos educativos. Y uno puede decir, bueno, no tiene nombre de psicología, pero es el Instituto de Psicología. Y después hay otros seis institutos, muchos de ellos de biología, que tienen algunos vinculados con investigación en psicología y líneas cognitivas con informática. Pero de los 200, o sea, menos del 1% está dedicado a la investigación en psicología, ya sea básica o ya sea investigación desaplicada. Cantidad de investigadores. Bueno, ya hoy hay casi 10.000, 9.000 y pico. Pero fíjense que solamente, mientras hay un 21% en el gran área de Ciencias Sociales y Humanidades, hay entre 100 y 120. Los datos no son precisos, porque algunos, por ejemplo, yo todavía estoy en la vieja comisión de filosofía, psicología y ciencia de la educación, que ya no existe más técnicamente. Otros ingresan por psicología. Entonces, hay que ir a distintas comisiones. Otros están en comisiones asesoras de biología y otros están en sociología y demografía. Entonces, bueno, el número exacto, no lo tenemos, pero es entre 100 y 120 aproximadamente. Es decir, menos del 12%. Esto hay un dato interesante, ¿no? Esto, cuando nosotros nos abaraneamos estos datos, dijimos que esto no es responsabilidad del Estado Nacional, que esto es buena medida, responsabilidad no extra. Sin embargo, uno mira el plan Argentina 2020 y hay pocas cuestiones donde la psicología puede impactar para el desarrollo de la sociedad, sobre todo en áreas de investigación aplicadas. Un dato interesante. En el año 1984, cuando se recupera el CONICET, había aproximadamente, en sociología y demografía, había unos entre 80 y 90 investigadores. En psicología y otra cifra exactamente similar, para poner dos áreas de la ciencia y demografía. Hoy hay más de 600 investigadores en sociología y demografía y tenemos entre 100 y 120 psicólogos. Cuando le explicamos que el crecimiento había sido desigual, ojo, esto es responsabilidad nuestra. Nosotros lo hemos tenido, la inteligencia, para mostrar en qué puede beneficiar la investigación en psicología en el desarrollo de muchos temas sociales. Y en segundo lugar, este hincapié de la psicología volcada a la profesión. El otro día tenemos una reunión de área, en mi área, que es el área de formación de procesos básicos. Y nos quejábamos de la falta de cargos. Mientras la carrera está orientada a la práctica de la profesión, particularmente clínica, nuestras áreas no tienen importancia. Son irrelevantes. Ojo, yo sé que muchas personas entienden que no, pero en el fondo terminan siendo irrelevantes. Respecto a relación entre investigadores y grados en psicología, bueno, es alrededor uno cada 900 se dedica a la investigación. Ojo, estos son datos que tienen cierto déficit metodológico, porque estamos hablando de investigadores en CONICET, y todos sabemos que hay un programa de incentivos, y hay investigadores en las universidades, e inclusive hay investigadores en las instituciones de salud, y en las instituciones de educación. O sea, no se limitan a los investigadores universitarios. No estamos hablando exclusivamente del CONICET. Frente a esto, es que nosotros presentamos con un grupo de investigadores del CONICET, un plan, un programa de mejoramiento de la investigación espíricamente basada y socialmente relevante en psicología, que justamente tenía como estos cuatro grandes objetivos. En primer lugar, promover una investigación basada en la evidencia. Nos parece que no se puede hacer investigación solamente en base a textos clásicos. Los autores clásicos son clásicos, se han tenido su importancia. Pero la investigación en textos clásicos son de autores que trabajaron con pacientes hace 120 años. No ha cambiado nada la vida cotidiana para que hoy tengamos que requerir nuevas interpretaciones teóricas y nuevos elementos que permitan, ante nuevas demandas de la vida social y nuevas realidades sociales. En segundo lugar, generar conocimientos que permitan el aporte, la aplicación de la psicología a problemáticas de la vida social nacional contemporánea. Existo, violencia de género es un tema fundamental, pero alcoholismo, prevención de personas que desertan de la vida escolar por cuestiones psicosociales. O sea, hay un larguísimo etcétera en todo esto. Promover la formación de nuevos recursos humanos centrados en la investigación, financiados por el CONICETO. Todavía creemos que la investigación en psicología sigue siendo muy escasa. Y favorecer la emergencia de nuevos institutos o centros de investigación, ya sea exclusivamente de psicología o transdisciplinarios con aporte de la psicología, que es, me parece encantador lo que digo el señor rector, me parece fundamental, institutos transdisciplinarios, porque efectivamente hay un conjunto de áreas que requieren de miradas múltiples y convergentes para entender lo que es el aspecto humano, que es muy complejo. Yo sabía decir, en una época, voy terminando, pero sabía decir esto, cuando me tocó ser coordinador de la carrera de psicología y presentaba la carrera ante los nuevos y nuevas estudiantes, decía, es posible que muchos estén acá porque acá no hay matemática, porque acá no hay ciencias duras y que esto es una carrera difícil. Digo, esto es una carrera más difícil que hay. Tenemos aspectos de ciencias naturales. No cabe ninguna duda que la biología existe. Si nosotros nos morimos, nuestros fenómenos psíquicos desaparecen. Tenemos aspectos de ciencias sociales, tenemos aspectos de ciencia y de profesión, tenemos muchísimas matemáticas para entender un montón. Es decir, si nosotros transmitimos la idea que es una carrera fácil, algo mal estamos haciendo. En general es una carrera muy compleja y muy difícil. Este programa, bueno, la idea se lo sintetizo rápidamente, era el ingreso de 40 nuevos becarios y 40 nuevos investigadores durante un periodo de 10 años. Imaginamos 15 en las áreas de vacancia que ya habían sido identificadas, otros 15 en otras áreas de vacancia que había que justificar, e inclusive dejamos un margen de otros 10 según libre elección de los postulantes, la propia formación de recursos, la dinámica propia que se da en los equipos de investigación y demás. Bueno, esto estamos conversando, el proceso de financiamiento no va a ser sencillo, pero estamos conversando, nosotros decimos, con que obtengamos, para que tengamos una idea, actualmente están ingresando al CONICET entre 6 y 7 investidores en psicología, el último año ingresaron un poquito más, gastaron casi 9, y becarios están ingresando 20, pero lo peor es que se presentan 100, o sea, 80 becarios, la mayoría muy buenos, quedan por fuera. Esto es una cuestión que no se nos preocupa. Bueno, la evaluación del programa también nosotros la pensamos como diferente. Este programa no solamente puede evaluarse de la manera clásica, que nos parecería en que formación de recursos y publicación paper está bien preservar todo eso, pero aparte planteamos justamente publicaciones de divulgación, porque si queremos un programa que impacte en la vida social de los individuos, de las personas que viven en nuestro país, las publicaciones de divulgación son muy importantes, y fundamentalmente convenios con las instituciones y con los programas que participen de este plan nacional de mejoramiento de la investigación empíricamente basada y socialmente relevante. Es decir, a la evaluación clásica por formación de recursos y por publicación de paper, le agregábamos particularmente esto de manera de poder generar, de poder tener un programa diferente. Y le agregamos un último punto, transferencia a la docencia. Este es un tema que cuando se habla de investigación en nuestra universidad, muchas veces lo hemos discutido, transferencia quiere decir muchas cosas, por supuesto patentes son transferencias, no cabe ninguna duda, convenios son transferencias, pero ¿cómo transferimos a la docencia? Si a nosotros nos interesa cambiar el perfil de los graduados de psicología, ¿cómo transferimos nuestras investigaciones a la docencia? Nosotros tenemos experiencia en una materia rara como historia de la psicología, y muchos de los que están acá seguramente recuerdan, cuando van al museo y se encuentran con aparatos y dicen, caramba, no creíamos que la psicología tenía que ver con esto, pero claramente tenía que ver. ¿Por qué esas matrices teóricas de los años 50 desaparecieron y aparecieron otras? Es motivo de discusiones, de debates, de investigaciones historiográficas. Pero me interesa que no es que los estudiantes una vez que interesan, ya no quieren hacer más investigación, al contrario, les interesa, pero no siempre se las promovemos desde la docencia. Bien, para terminar entonces, ¿cómo pensamos que va a ser conclusiones provisorias? Nuestra idea es, el pasaje, esta es una conocida escena de Arijón, la película de Gulliález, la que está en el que van a Gulliález, con su tipo analista, a distintas áreas de esa investigación, a propósito, no quise poner la típica investigación con ratas, esta sobre agresividad en Palomas, una de las que fue profesora en nuestra casa y se doctoró acá, Mirta Ison, se doctoró con una tesis sobre agresividad en Palomas, todas las cuestiones vinculadas con marketing y desarrollo empresario, este es un psicólogo comunitario, un conocido psicólogo comunitario de Colombia, trabajando en aplicaciones y estas cosas, y el que está allí no es un entrenador, sino es un psicólogo deportólogo en clubes barriales. Es decir, la idea de que hay mucho más que el rival, la psicología es mucho más amplia y compleja de lo que habitualmente es el desarrollo. Bueno, muchas gracias. Ahora, si quieren hacerle algunas preguntas a Hugo, tenemos comentarios, experiencias, tenemos un espacio de algunos puntitos, en un centro de atención primaria acá, en eso lo que estabas mencionando hace rato sobre la atención primaria, es cierto que son situaciones o puntitos muy a estados que no se concomeran de manera más fuerte, pero con ahora empezamos a trabajar en capacitaciones y en comunicaciones de atención primaria, en uno que está en el día de la punta, en un centro de atención primaria acá, en intervenciones basadas en la evidencia, en conjunto con los psicólogos, y en una escuela donde tenemos las prácticas en la materia con el equipo de Santiago Agilete, que tiene, porque hoy por hoy las actas, las escuelas son profesionadas, no lo pueden tener psicólogos si lo contratan como docente, porque por acá en la turma también tenemos un setante que no tiene psicólogos para las profesiones de la ciudad. Bueno, qué bueno esto, Víctor, lo que comentaste, cuando uno habla de áreas de vacantes, uno ya sabe que afortunadamente, ya es mucho lo que se ha cambiado, ya el viejo modelo, ya afortunadamente, se está cambiando bastante, ya había por Eliana, que había comentado este programa, y efectivamente es muy bueno esto, porque hay que cambiar, ¿cómo empieza uno? Bueno, los cambios totales nunca existen, y los cambios donde uno dice, bueno, vamos a dar la vuelta a todos, pero por pequeñas acciones, yo creo que grupos proactivos empiecen a generar cuestiones, producen cosas, y no me acabo de ir con la duda. Gracias, Víctor, sí, por eso. Sí, ya hablando de la formación de ACAT, porque justo estamos en el proceso de acreditación, en psicología, y creo que es un buen momento para girar, para dar una nueva visión a la psicología, acá en San Luis, ¿qué pensás vos que puede aportar, y qué dinamizaría, digamos, la carrera de psicología, para que justamente tuvieran todos los perfiles del psicólogo? Bueno, en primer lugar, bueno, aclaro que hablo secado, a mí me tocó estar en la primera etapa de cuando comenzó la acreditación, recuerden que la acreditación tiene un proceso muy prolongado, que va entre 2010 y 2014, o sea, atravesó la antigua Facultad de Ciencias Humanas, con el Departamento de Psicología, y la actual Facultad de Psicología. A mí me tocó estar, coordinar la comisión, creo que Luciana, vos, Víctor, si alguno de ustedes estaban en esa comisión, cuando uno analiza el primer informe de, recuerden que la acreditación empieza por la autovaluación, cuando uno ve la primera autovaluación, que nosotros lo asumimos a la página web, solamente en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de San Luis, de las 70 del país, somos las únicas que sumimos la autovaluación ahí. Y uno lee ese documento, es un acuerdo muy crítico. Por supuesto, cuando una universidad hace publicidad, sobre todo en las universidades privadas, porque esto es mercado, y pone nivel de excelencia, yo estoy seguro que en todas las carreras de psicología del país, en todas, aún en las más nuevas y las menos conocidas, hay grupitos que trabajan muy bien, pero son grupos. Yo creo que la formación en psicología es muy deficitaria por dos razones futuras. La primera es por, es lo que yo llamaba la limitación del perfil. Si el perfil es un psicólogo clínico, estamos limitando lo que es la psicología. Ese es un punto básico. Y el segundo es por la formación que muchos docentes tienen. Esto está cambiando mucho, por suerte, con las nuevas generaciones. Nosotros vemos que las nuevas generaciones empiezan a hacer posgrados, maestrías, carreras de especialización, doctorados, y esto va a cambiar necesariamente el perfil del graduado. Pero hasta ahora era un nivel muy reproductivo. Lo que generalmente ocurre en las carreras de psicología es que se reproduce lo que hay. Con lo cual, buenos grupos siguen reproduciendo buenas prácticas. Y grupos que están, a mi modo de ver, muy desactualizados, siguen produciendo prácticas desactualizadas. En mi opinión, eso no ha cambiado. Yo creo que este aspecto mucho más terrenal de la acreditación no ha cambiado. Yo he charlado... Después a mí me tocó estar del otro lado, me tocó ser evaluador en las carreras de las coñadas. En el grupo que yo estaba, nos tocaron ocho carreras, de las cuales yo fui miembro informante de tres. Y el general no me observa esto. O sea, en todos lados hay buenos grupitos y en todos lados hay grupos que uno dice, caramba, esta persona está enseñando lo mismo que en la década del 40. ¿Cómo puede ser que no se actualizaba? Esto pasa y atraviesa todas las carreras. Se suponía que de las 71 carreras que había, el proceso de acreditación iba a dejar algunas en el camino. Al día de hoy tenemos ya 51 acreditadas y las otras 19 que quedan están en periodo de reconciliación. Y mi impresión, a lo mejor me equivoco, esto es mi impresión, las 19 van a acreditar. Con planes de mejora, pero van a acreditar. Los planes de mejora, ¿se van a cumplir o no? Eso uno nunca lo sabe. Aparte hay planes de mejora que son fácilmente verificables y hay otros que no. El peligro que hay, yo me acuerdo que lo he hablado con Patricio, digamos, los peligros que hay es que, bueno, vamos a incluir materias diarias que faltan, vamos a incluir psicología comunitaria, psicología de la salud, yo creo que ese no es el problema. Los estudiantes tienen que pagar 42 materias, es una grosería. Ojo, hay problemas que no son de nuestras carreras, hay problemas que son de los cuadros técnicos de la Coneau. Los cuadros técnicos de la Coneau exigen 3.200 horas. 3.200 horas. Si vamos a los estándares habituales, implica aproximadamente 20 horas presenciales por semana. 20 horas presenciales por semana. Los estándares, la Unión Europea discute entre dos extremos. El extremo de que por cada hora presencial una hora de apropiación, en lectura, en discusiones con compañeros y compañeras, a dos horas. Esto varía según el tipo de carrera, varía según la materia, en qué tipo de año está, varía según un montón de cuestiones. Pero entre una y dos horas. Si hablamos de 20 horas presenciales, tenemos otras 20 más. 40 horas. O sea, un estudiante full time. No podemos tener estudiantes que trabajan, estudiantes que militen, estudiantes que toquen la guitarra, que tengan novio o novia. Es imposible. Y en segundo lugar, tenemos el otro extremo, en lugar de 20, nos vamos a 60 horas. Ahora, esto ya no lo podríamos modificar en nuestra carrera. No tendría manera, porque la Coneau exige de hasta 3.200 horas. Esto es parte de una tarea que a mi modo de ver, no solamente psicología, muchas carreras universitarias deben discutir con los técnicos de la Coneau. Lo cual no es raro. Los técnicos de la Coneau, en su enorme mayoría, sobre todo, todos los que concursaron, los que nosotros nos tocaron cuando hicimos el proceso de, cuando yo era evaluador, todos los que concursaron, vienen generalmente de la ciencia de la educación. Yo siempre digo, perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero digo, una de las pocas carreras más desactualizadas que es psicología, es ciencia de la educación. Con lo cual ahí tenemos, estamos en una situación muy complicada, muy problemática. Ahora, ¿se puede revertir esto? Yo creo que sí. ¿Cómo siempre? ¿Cómo se revierte? Con voluntad política, con pequeños avances. Los cambios globales son siempre imposibles de lograr, es muy difícil, con pequeños avances sistemáticos. Pero, si vos me preguntás a mí, ¿qué opino yo de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de San Luis? No pasa los cinco puntos. Ahora, ¿qué opino del promedio de las carreras de psicología en el país? No pasa de los cuatro. Con lo cual, yo a veces utilizo una broma, digo, la nuestra es de las menos malas. Yo sé que está la idea de que es una de las mejores, creo que es una de las menos malas. Sin embargo, no falta amplitud y creo que este modelo de que la carrera esté orientada a la clínica no es un problema nuevo. Porque, ojo, yo, a mí me tocó estar en la comisión que hicimos el plan de estudios 498, fueron los tres miembros de esa comisión. Nosotros nos imaginábamos un montón de cambios que jamás se produjeron. Yo digo, yo estoy, lamento haber sido parte de ese plan de estudios. Es una barbaridad, que es una buena idea. Es 142 materias. Realmente, 42 exámenes. Y dejo de lado algo que es el folclore universitario que a mí me, ayer, en el acto de egresado de psicología un estudiante lo dijo. A mí me pasa mucho en los foros internacionales cuando yo voy a ir y tengo que explicar la diferencia entre regularizar y aprobar. En parte, mi limitación es idiomática. Yo hablé en inglés como puedo. Me sale como me sale a hablar. Pero la otra es explicarle a alguien que regularizó pero no aprobó. Perdón, se apruebe, uno no sabe qué explicar. Eso es algo que yo creo que tenemos que modificar. Ahora, esto es cultural. Los cambios culturales son los más difíciles de lograr, son los más complejos y son los que nunca se logran. Porque estamos acostumbrados a esto. Y después, bueno, un tema que ahora yo sé, Patricio está muy preocupado con esto. Patricio lo menciona porque son los que están en la Comisión de Cambio Curricular en nuestra facultad. Patricio señala, bueno, hay materias en la facultad que dan 12.000 páginas de bibliografía ubicatónica. Hay materias donde figuran como bibliografía obligatoria Freud, obras completas. Yo no quiero ocultar lo que digo y perdónenme si es una brutalidad. Es un disparate. Es un disparate. En ningún curso de grado se puede decir. Uno puede elegir, ¿por qué los norteamericanos dan hardbooks manuales? Porque uno puede leer entre 500, 600, 800 páginas por cuatrimestre, no más. No hay manera de procesar, no hay tiempo material para lo contrario. Entonces, es curioso, cuando yo planteaba esto en foros, me acuerdo, claustro docente, ah, ustedes lo que buscan es bajar el nivel. Es exactamente el revés. Porque ustedes le dan 10.000 páginas de bibliografía obligatoria y ¿qué es lo que ocurre? ¿Han averiguado cómo aprueban la materia los estudiantes? Con resúmenes que le pasan a estudiantes que sacaron 9 o 10 en el cuatrimestre anterior. Con lo cual, le dan a leer 10.000 páginas pero leen 30 de un resumen. ¿Por qué no damos a leer las 400 o 500 que sí pueden leer? Ahora, estos cambios son muy difíciles. Insisto, y esto va más allá de la buena voluntad del responsable de un cambio de comisión curricular, de las autoridades. Esto es una... Estos cambios son culturales. Mi impresión era que en el cambio generacional estuviera cambiando. Y es verdad que yo observo en el cambio generacional cosas interesantes. Pero insisto, con el dato de que los grupos que eran muy conservadores siguen siendo conservadores. Y los grupos más dinámicos, progresistas, con grada de cambiar, son grupos que producen más cambios y son más dinámicos. En ese sentido, yo no tengo una buena imagen. Ahora, insisto, no tengo una buena imagen de ninguna carrera. Ustedes saben que hay 6 carreras que se acreditaron por 6 años. Están... Bánchan a www.coniao.gov.ar van a acreditación de grado y se pueden bajar todas... Hay un filtro que buscan psicología y se pueden graduar. Pueden bajar todos los doctorados y carreras de maestría acreditadas, todas las carreras de especialización y todas las carreras de grado. Bueno, hay dos carreras. de grado que fueron acreditadas por 6 años que lo quiero decir y me hago cargo de lo que digo. No se puede explicar más que por lobby. No se puede explicar más que por lobby. Es verdad que son carreras que están en la ciudad de Buenos Aires, 3 o 4 personas que se jubilaron del CONICET tempranamente, se lo llevaron ahí, armaron una carrera que es igual que la nuestra, pero tienen 4 o 5 tipos que publican. Eso no es una buena carrera. Tienen un grupo muy bueno, no caben ninguna... o dos grupos muy buenos. ¿Cómo se acreditó por 6 años? Es impecable. Pero bueno, hay lobby. Yo interviné como evaluador. La reunión donde se le explicaba a los evaluadores que van a hacer el proceso se hizo en una sede en una universidad privada. La UCES. El acto final donde se ponían en común todos los problemas que ellos encontraron, se hizo en otra universidad privada, la UCA. ¿Cómo después los técnicos de la Conea o esas universidades que les facilitan esto no van a estar dispuestos hasta por una cuestión... Yo no digo que acá sea corruptible, no hay nada. Está por una cuestión de disposición anímica. Y bueno, ante la duda, démosle 6 años sino 3. Las universidades públicas decidimos acreditar por 3 años. Esta fue una decisión que se tomó en la UAPSE. Por lo que se tomó en la UAPSE, creo que Roxana era directora del departamento y la Marta María que también. ¿Por qué? Porque a las universidades públicas los planes de mejora los iban a financiar el Estado Nacional. Fue una decisión inteligente. Yo estoy de acuerdo con eso. Aparte, ¿quién tiene nivel de excelencia? Ninguna carrera psicología en el país. Bueno, de pronto aparecieron 6 que es... Es duroso. Y esto es bueno analizarlo. Son, aparte, no solamente eso, los recursos de reconsedración. ¿Por qué triunfaron los recursos de reconsedración? Una universidad que también pidió que yo la asesorara, la asesoré el año pasado con la Universidad Católica de Cuyo por lo mismo con lo cual ellos le habían dicho que no acreditaba a otra universidad. Con un lado de la red estaba le dieron dos acreditación que los técnicos de la comunidad tienen frases hechas, frases, bueno, pongan esto. Bueno, entonces, ¿cómo se explica eso? No tiene explicación racional. Cuando van al recurso de reconsedración ni siquiera llegan a la justicia. Automáticamente se hicieron un par de cambios y de hecho se explica y todo está correcto. Veanlo eso, analícenlo. Hay cosas muy interesantes. Después se analiza... Ustedes saben que la resolución 343, bueno, se supone que se va a cambiar, pero la 343 ya de hecho la parte de actividad reservada es el título ya está por cambiarse. Pero tienen los siete criterios para acreditar. Uno de ellos es relación profesores. Debe existir la cantidad de docentes adecuados para la enseñanza de la carrera. ¿Qué quiere decir eso? Eso es vacío. La cantidad de docentes adecuados. ¿Cuántos son? 10, 5, 50, 1 millón. ¿Cuál es la cantidad de docentes adecuados? Con un perfil adecuado. ¿Cuál es? Es un perfil que tengan práctica si enseñan psicología, supongamos, enseñan psicología jurídica. Tienen que tener práctica en un juzgado, en una cárcel, etc. Bueno, perdonen la extensión y perdonen mi espacenamiento por estos temas que me interesan. Yo creo que el futuro de la carrera de psicología está en manos de todos nosotros, de los estudiantes, de los docentes, de las autoridades y creo que se pueden hacer cosas para mejorar bastante, para mejorar un poco. Pero bueno, gracias. Gracias. Nada. Gracias.